Ah, cuando me canto a soledad, me siento yo muy contento, porque con su movimiento, inspiración ella me da. Esa negrona soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho de caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi nequita linda, con su pollera colorada, para allá, para acá, como allá, para allá, para gozar, con su pollera colorada, esa negrona sabe mucho de caramba, con su pollera colorada, mi negra linda soledad, con su pollera colorada, con su pollera colorada, con su pollera colorada, con su pollera colorada, mi negra linda colorada, como sea más... ¡Arriba mi romita! ¡Arriba mi romita! Cuando te fuiste mi amor Cuando sufrió mi corazón Quise morir por tu partida ¿Cuánto daría por tener Un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré con mi tristeza? ¡Arriba mi romita! Cuando te fuiste, sólo quedé Cuánto sufrí, no sé decir Veinte años que volvieras a mí No lo escuchó, no sé por qué Pero si tú regresas De nada se quería Haber llorado tanto Tan solo por tu amor Cuando te fuiste mi amor Cuando sufrió mi corazón Quise morir por tu partida ¿Cuánto daría por tener Un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré con mi tristeza? ¿Cuánto daría por tener Un nuevo amor, otra ilusión Y terminaré con mi tristeza? ¿Cuánto daría por tener Un país no es rico Porque tenga diamantes o petróleo? Un país es rico Porque tiene educación Educación significa Que aunque puedas robar No robas Educación significa Que tú vas pasando por la calle La acera es estrecha Y tú te bajas Y dices disculpe Educación es que Aunque vas a pagar la factura De una tienda o de un restaurante Dices gracias cuando te la traen Das propina Cuando te devuelven Lo último que te devuelven Vuelves a decir gracias Cuando un pueblo tiene eso Cuando un pueblo tiene educación Un pueblo rico O sea, en definitiva La riqueza es conocimiento Y sobre todo un conocimiento Que le permite El respeto Ilimitado por los demás Esta es la ciudad de Leroliente Con sabor a México Esta es la cumbia del chinito Esta es la cumbia para bailar Hola, la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia, 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 pa bailar Mueve chinita la cumbia 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 ¡Gracias! 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 Es el mensaje musical que yo traigo Desde mi tierra en la patroa se espera Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis versos sueñan todo donde quiera Yo quiero ver la fiesta llena y entonces Es que la fiesta ya se acusa de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero de sabor El mensajero de sabor El mensajero de sabor Y mi cortina salera en su corazón El mensajero de sabor Desde mi tierra para todos con amor El mensajero de sabor El mensajero de sabor Desde mi ritmo guapachoso y sabroso El mensajero de sabor El mensajero de sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!